muy buenas amigos de youtube bueno pues como antes se cortó la partida justo en este escenario mira he encontrado otra partida y justo en el mismo escenario lo que esta vez llevaremos los locust y bueno vamos a ver el primer punto está en el mismo sitio los equipos están parece muy disparejo aunque tenga un nivel 9 pero el resto tienen uno y la verdad ayer entre en una partida con nivel 1 y la verdad es que la gente se notaba ya lo primero entras hasta que te acuerdas de los botones y demás un poquillo un poquillo así vamos aquí detrás de los compis voy a poner aquí en este punto alto porque algún no vendrá y se pondrá a coger el arma y ahí es y ya le pegaré el trillazo a ser compañero vaya vale este cojero está disparando aquel y no me extrañaría que vinieran para por detrás bueno pues ahí el francotirador que lo vamos a asustar un poquillo para que deje a los compañeros ahí está vamos a darles un poquillo candela a que vaya el compañero y le cueste menos ahí está ahora vamos a apoyar a este compañero que está aquí que seguramente vendrán a por él eso es buen equipo yo no estoy haciendo nada de momento ahí está mi granito de arena vale ahí viene uno por debajo rey en rambo hey un carmine aquí que haces aquí en él me mata me mata uy no si ese compañero guay compañero que me he vuelto a caer que me he quedado aquí entre los cadáveres yo me levanto me levanto me levanto venga arriba ojo que están están pillando aquí la zona joder este tío me tiene me tiene cruzado de momento no estoy haciendo nada la verdad que comparación con la otra partida esta está siendo de pena pero bueno vamos vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla es que a veces me confundo de que soy así soy locus o soy el cejero ahí veo uno que es azul y digo vale este es este es malo pero si no le veo el traje directamente es difícil ves tío este ves encima todos de carmine eso que irá eh darle un tiro ya tío pégale ya una hostia de una por culo mira ahí me he confundido de botón te quedé sin balas el tío no se está protegiendo nada no se está cubriendo y está aguantando ahí como vamos salvajemente aquí me parece que yo si ahí se mueve una un arma detrás de ese coche venga compis solo falta que sea un locus yo no te veo la cresta en él es un soldado me ha pillado me ha pillado bien pillado bueno bueno ya de 5 puntos 5 puntitos va a llevarnos la victoria voy a ir ahí a hacer la celebración 83 puntos de diferencia como veis no he hecho nada 734 puntos solo 4 muertes 2 derribos ninguna captura vamos a este segundo round si no lo llevamos ganamos la partida sin ahora ir a un tercero a ver como reacciona el equipo contrario el punto es el mismo que el anterior lo que tengo que dar aquí mira ya han pillado ellos el punto primero el de arriba el compañero lo ha eliminado ahora viene por detrás seguro seguro mira ya está el francotirador ya mira ahí vienen 3 por detrás es decir que ahí solo tenemos a este pues cayendo cayendo solo uno tío no puedo dejar que se lleve ni un punto vamos uff ahí viene uno no pero muévete demonios a ver que ha pasado ahí es que no la mierda del humo este no veo una mierda ya no que me llevo ya está fallando el gatillo otra vez del mando dichoso mando ahhh me ha pillado me ha pillado me ha pillado me lo ha devuelto el de la mena vamos a ver vamos a ver tengo 16 puntos arriba ellos no han marcado todavía pero a mis pies a mis pies fabric decker eh se ha movido algo eso me hace malo yo creo que este tío es el típico campero campero ven aquí se pone ahí esperando que venga el círculo a ese sitio mira este venía 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 a supervisarme a joder vamos vamos reparece ahí arriba ahí que quita hemos hecho el relevo me toca a mi hacer el turno el gatillo el gatillo lo tengo pillado si lo vierais como es el gatillo no me hunde o se me queda clavado y me da problemas en este y en todos los juegos no he probado todavía el forza con el mando así y y digamos que si lo pruebo puede causarme bastantes problemas vamos a ver estoy todo teñido de rojo eh ¡Ey! ¡Ey! no me enteraba que ya va al compañero de lado mira están marcando sus primeros puntos ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Ah joder! puta escopeta bueno no vamos a estar siendo mi mejor partida la verdad lástima que cuando juego partidas realmente buenas es cuando no grabo bueno queda ahí cuatro puntos ellos tienen doce está muy difícil que no lo llevemos vamos a atacar por aquí venga para mí ese final es para mí victoria una diferencia de 102 más los 89 o cosas así de antes bueno pues ahí estoy en el tercer lugar de mi equipo once muertes ocho derribos bueno tampoco ha sido bueno lo de mi equipo muertes que será muertes de esto o muertes mías eso es también a meditar bueno he subido de nivel os espero en otro vídeo hasta pronto hasta pronto pues por favor mi también nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.